La Arquitectura Bizantina Ya comenzamos a ver el tema 8, que es la arquitectura bizantina. Vamos a describir el contexto histórico en el que se enmarcó el arte bizantino, la decadencia del Imperio Romano, la división y el origen del Imperio Romano de Oriente, también llamado justamente Imperio Bizantino. Vamos a ver también algo de los orígenes del cristianismo. Vamos a distinguir y describir las principales características de la arquitectura bizantina. Vamos a desarrollar brevemente algunas particularidades de la escultura y la pintura en el Imperio Bizantino. Entonces estamos enmarcados ahora dentro de la Edad Media. Ya les hablaba de la clase anterior, en el tema 7 hemos visto el románico y el gótico y hemos dicho que el arte paleocristiano, la arquitectura paleocristiana, va a ser como una transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. Así como la arquitectura bizantina se va a encontrar un poco antes de comenzar la Edad Media y va a durar incluso todos esos mil años que transcurren en la Edad Media. Pero en la parte oriental del Viejo Mundo, la Europa Oriental y parte de Asia Menor, eso lo vamos a ver ahorita, en lo que se llama la Antigüedad Tardiana. Por lo tanto, la arquitectura era más simbólica, hemos dicho, tanto el románico con el gótico, como el paleocristiano y la arquitectura bizantina. Estamos viendo lo que sucede después del paleocristiano en la Europa Occidental. Justamente dentro de los antecedentes generales vamos a ver la ubicación geográfica. Recuerden que el Imperio Romano de la Edad Antigua se va a dividir en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. A este Imperio Romano de Oriente, al que se le llama el Imperio Bizantino, por lo tanto, la arquitectura bizantina va a estar relacionada con lo que se hizo en el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Que inicialmente abarcaba esa parte que está remarcada en amarillo, pero después se va a extender casi por toda, bueno, parte de Europa en la época de Justiniano, en el siglo VI. La abarca casi parte de Italia, el norte de África y la parte de Medio Oriente. Entonces todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, ahí vamos a ver la arquitectura bizantina, todo lo que está en verde. Y cronológicamente va a iniciar desde el periodo, desde el año en que se va a dividir el Imperio Romano en dos, justamente el año 395. Y va a durar hasta la toma de Constantinopla por los turcos, o sea, la caída del Imperio Romano de Oriente, el año 1453, a fines del siglo XV. En este periodo enmarcamos lo que es el Imperio Bizantino. Antes de que comience la Edad Media, ya va a existir el Imperio Bizantino y va a haber algo de la arquitectura. Entonces cuál era el contexto histórico en este periodo de la arquitectura bizantina. Vamos a comenzar con la decadencia, al igual que hicimos anteriormente con la decadencia del Imperio Romano del siglo III al V. Pero ya después del siglo III van a empezar las invasiones de los pueblos bárbaros, pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, punos, francos, lombardos, etc. Entonces esto lo va a saber después Constantino el Grande, que va a subir al poder en el año 306 como emperador del Imperio Romano. Y justamente él, viendo esas invasiones que venían por el norte, va a trasladar la capital del Imperio Romano de Roma a Bizantio. Y le va a llamar a esa ciudad Constantinopla. Bueno, antes del año 330 ya empezó a modernizar esa ciudad de Bizantio para trasladarla definitivamente al año 330 y convertirla en la capital de Roma. Años antes Constantino va a promulgar el Edicto de Milán el año 313 d.C. Con este Edicto se da fin a la persecución de los cristianos y se da mucha más libertad en la religión. Ya no politeístas como antes, ya empiezan a surgir las religiones monoteístas como el cristianismo en este caso. Constantino primero tiene mucho que ver en la libertad o en el inicio de esta religión. Incluso se va a convertir al cristianismo justo antes de morir. Se hace bautizar como cristiano en el año 337 d.C. Y con ello va a dar inicio a la propagación del cristianismo dentro del Imperio Romano. Inicialmente de occidente. Ya Teodosio trató de frenar la decadencia del Imperio y va a dividir el Imperio Romano en dos en el año 395. Entonces es como el inicio del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino en el año 395. Entonces aquí tenemos el Imperio de Oriente que queda a cargo de Arcadio, que más va a estar relacionado con el arte o la arquitectura griega. Y el Imperio de Occidente a cargo de Honorio, más relacionado con el arte latino, se lo quejaron los romanos. Teodosio va a promulgar el Edicto de Tesalónica en el que se vuelve religión oficial el cristianismo del Imperio Romano en 380 d.C. 15 años después divide el Imperio y cada uno va a tener igual influencia cristiana en su religión. Pasamos al fin del Imperio Romano de Occidente, va a ser el año 476 cuando Odoacro va a deponer al último emperador romano en la parte occidental. Romulo Augustulo, que en ese tiempo tenía 10 años de edad. Y el Imperio Romano de Oriente va a ser llamado también el Imperio Bizantino, eso por la ciudad de Bizantia. Su capital, Constantinopla, va a tener una mayor expansión en la época de Justiniano I, que va a conquistar Italia al año 550, o sea toda esta área. Entonces va a sobrevivir un milenio más hasta su fin en 1453 como toma de Constantinopla por los turcos. Entonces alguna sucesión cronológica del Imperio Romano de Oriente, vamos a ver una época de oro de Justiniano en el siglo VI, que es la época cuando se construyen algunas de las principales iglesias o basílicas bizantinas como la de Santa Sofía en Constantinopla. Va a haber una polémica iconoclasta, iconoclastía significa la destrucción de los íconos o de las imágenes. Recuerden que va a haber algunas personas que van a estar en contra de venerar las imágenes de Jesucristo, las imágenes cristianas de los apóstoles, de la Virgen. Entonces esas personas van a empezar a destruir que va a durar hasta el siglo VIII. Después ya se va a superar ese periodo y se van a permitir las imágenes de la Virgen, de Jesús. Va a haber un periodo de saqueo de los cruzados en el siglo XIII a fines de la Edad Media. Los cristianos de Occidente van a empezar este movimiento de las cruzadas para recuperar los lugares santos y van a pasar justamente por el Imperio Romano de Oriente, donde también eran cristianos. Pero en vez de ayudarlos, van a empezar a saquear sus iglesias, eso en el siglo XIII. Hasta que Constantinopla va a ser tomada por los turcos en el siglo XV, año 1453. Gracias. 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 Gracias.